Hay una lista elaborada con información de diversos manejadores del deporte internacional, México y Estados Unidos. A ver, ni hablar que el Canelo Álvarez tenga un salario de 55 millones de dólares. Deporte. Pero hay otros muy bien cotizados. En béisbol creo la mayoría. Los Dodgers tienen a Marco Estrada con 14 millones de dólares. El Toronto a Jaime García, 12 millones de dólares. El Atlanta, Braavos. Estoy anotando. Yoyani Gallardo, 12 millones. Los Seattle Mariners tienen a Joaquín Soria con 8 millones de dólares. El Kansas City tiene a J.J. Chávez Jr. con 6 millones de dólares. En boxeo, Miguel González, 5 millones de dólares. En fútbol aparece Galaxy Los Ángeles con Javier Hernández, 5 millones de dólares. En el Bayer, Carlos Vela con 4 millones de dólares. En el Real Sociedad, Andrés Guardado con 4 millones de dólares. Oliver Pérez en el fútbol, equipo PSB. Está también Sergio Romo en béisbol con 3. En béisbol, Fernando Salas con 3 millones de dólares. Bueno, así va la lista hasta llegar a el automovilismo Sergio Pérez. Que sí, 2 y medio alcanza en su fortuna personal. Y si seguimos, hay algunos que pagan por estar en el equipo. Pudiera ser. No, mira, hay otros nombres. En el Real Madrid, en básquetbol. Gustavo Ayón con 2 millones. Ah, no, en el Benfica, ¿verdad? Gustavo Ayón. O ya me revolvió aquí. No, béisbol, béisbol. Digo, básquetbol, básquetbol. ¿Básquetbol? Sí. Sí. Eran muy bien cotizados los basquetbolistas. Sí, sí. Pero los negros norteamericanos acabaron con el cuadro. Se acaba de retirar, creo, el único mexicano que quedaba en la NBA. Y además hubo otro béisbolista que le dio unas cachetadas a la novia y acabó con su contrato de oro. Ah, sí. Entonces también ahí. Pero es curioso, en la mayoría de estos que llamamos mexicanos, latinos, crecieron allá. No son hombres que se hayan formado aquí en el deporte. Por cierto, aquí ahí empieza la serie, ¿no? Con Boston y Boston contra Los Ángeles. Los Ángeles. Los Doyers. A ver, por acá está el choqui que últimamente, después del último mundial, se fue a las nubes. Irving Lozano, en verano, en una transferencia que la dirigencia del Pachuca definió como histórica, porque la cantidad no es igualable a cualquier otro pago por un club europeo a cambio de un jugador. No se reveló la cantidad, pero los mismos tusos, el equipo, pues, obtuvo 24 millones de euros. ¿De euros? Sí, pues, esto fue en Europa. Entonces, ¿qué? ¿La mitad a él? Una tercera parte. Algo. La firma del choqui, vinculado hasta 2023, está programado. Generó expectativas y las ha superado campeón de liga en su primera campaña y uno de los máximos goleadores de la misma. Su sueldo, al igual que el de sus compañeros, no es público. Pero parece que Lozano recibe millón y medio de euros. Pues, me acuerdo de cuando las chivas y cuando a uno de ellos, el Estrella de Estrellas, lo pusieron en venta con una cantidad que todos dijeron está loco, por el Chava Reyes, 800 mil pesos. Dicen, está loco. No fue vendido el Chava Reyes por tan caro. El cabeza de melón. No, las cantidades en el deporte han variado. No por ellos mismos, ni por la brillantez de los encuentros, sino porque se volvió un negocio. Y la publicidad, la publicidad que aporta, de veras, la parte más voluminosa de ese negocio. Claro, porque faltan, por ejemplo, los Santos, que están en Estados Unidos. Producen mucho dinero. Los equipos de fútbol en Estados Unidos están ganando muy bien. Y también hay por ahí dos golfistas que ganan muy bien, que son mexicanos. Lo único que parece que ahora no tenemos es tenistas. Que ganen muy bien. Que estén rankeados bien. Es la que ha destacado, ¿no? No, también hubo... California, de Baja California, que se casó... Raúl Ramírez. Raúl Ramírez. ¿Qué? Con una Miss Venezuela. Que fue de los tenistas. ¿Hace cuánto? No, bueno, sí. Estoy diciendo, no tenemos. Leo Lava, pero también hace un... No, nunca fue tampoco. El pelón, aquel que murió en un accidente. Pelón no suena. En ese tiempo estaba muy bien rankeado. Con Carlos Madrazo, que amenazaba reformar el PRI. Hacerlo, algo imposible. Hacerlo bueno. O le iba a la muerte de por medio. El pico del fraile. ¿Les costó la vida ahí en Monterrey? Caramba, eran dos seres muy destacados y valiosos. Cada uno en lo suyo. El Carlos Madrazo en tenis y el otro en la política. Sí. 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 Sí.